Hola, me llamo Carla Alonso y soy residente de tercer año de farmacia hospitalaria en el Hospital Universitario Valdebron. Escogí este hospital porque me pareció un hospital muy potente, incluso a nivel internacional, en donde todas las rotaciones de mi especialidad están cubiertas e incluso no es necesario moverme a ningún otro hospital para poder formarme por completo. En farmacia hospitalaria rotamos durante el tercer y cuarto año con diferentes equipos multidisciplinares como el equipo de cardio, de la UCI, de mato, de infecciosas. Valoro sobre todo a mis adjuntos, que son especialistas en diferentes áreas y que nos transmiten el conocimiento y la profesionalidad que ellos han desarrollado durante años. Pues que no existe mejor lugar para formarse y que les esperamos a todos el 20 de marzo en la jornada de puertas abiertas.